Buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en estas jornadas sobre transformar la institucionalidad y ahora estaremos en este primer panel titulado El estado post-COVID en la era del desorden. Tenemos a tres ponentes y nuestra intención es, en la línea de lo que comentaba Connie, estar precisamente dando voz a todas estas personas que nos están salvando y, como decía Floren, que suele decir Saskia, también procurando obtener un aprendizaje de esta situación. Este es nuestro propósito. Tenemos a Neira Zaval, a Jon Azcune y a Checheche Berri. Comenzaremos con a Neira Zaval y la tendremos con nosotras a través de videoconferencia. Ella es periodista, licenciada en comunicación audiovisual y comenzaba su recorrido profesional como freelance en Oriente Próximo y ha estado tratando el tema de las migraciones de personas refugiadas y ha podido relatarnos también el estallido de la pandemia. En 2016 fue detenida por cruzar ilegalmente la frontera entre Grecia y Macedonia mientras seguía la ruta de miles de personas refugiadas. En 2017 recibió el premio al periodista vasco otorgado por Arguiay Eurobasque y precisamente este premio de Eurobasque lo recibía por el documental Auklat Siak Gainditu dirigido junto con Cosimo Caridi en 2019. Y, bueno, a la vista de la experiencia de Anne en el ámbito internacional, la primera pregunta se la vamos a lanzar a ella y es la siguiente. Anne, como experta en esta política internacional, ¿cuáles dirías que son las principales tendencias que están sucediendo hoy en día durante años? ¿Se ha hablado de orden, de nuevo orden? ¿Podemos hablar de esto o sería más adecuado hablar de desorden? Cuando quieras, Anne. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es cierto que yo estoy ya bastante desesperada o desesperanzada después del transcurso de este año de pandemia, cuando veo que a mi alrededor y a nivel internacional todo lo que está sucediendo. En un principio, cuando estalló todo esto, y además a mí me tocó contarlo todo desde Italia, que tuvo su brote en China, pero la primera vez que la tuvimos frente a frente en Europa, el primer momento que hicimos frente a la pandemia fue en Italia. Y en un principio se dijo que todo esto nos convertiría en personas mejores y que aprenderíamos mucho en torno al colectivo, de la importancia que tienen las cosas. Y nos hemos dado cuenta que no es así. Porque sobre todo durante estos últimos meses hemos observado mucho egoísmo, cómo ha imperado el individualismo por encima de lo colectivo. Y eso desde el punto de vista sanitario y tanto desde el punto de vista social, político, ha sido así. Estamos también viendo que con la campaña de vacunación, por ejemplo, a nivel mundial, estamos viendo que esto está siendo así. Pero hace un año también, cuando se ha establecido el primer confinamiento y a continuación las diferentes oleadas o olas de pandemia que hemos sufrido. Por tanto, ¿cómo veo yo el mundo? Esa es la pregunta que me habéis lanzado, como he dicho al inicio. Estoy bastante desesperanzada con la situación porque estoy viendo por una parte algo que no es nuevo. Es decir, la diferencia entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, su diferencia que es cada vez mayor en mi opinión. Y digamos, entre la élite rica y la pobre. Y estamos viendo cómo es el hemisferio norte y sur y también en los países del norte. Estamos viendo esas diferencias. Es decir, que dentro de los países que están en una situación más privilegiada, en cuanto a la periferia o la actitud que tiene ante la periferia, en cuanto a las personas migrantes, a las personas presas, la situación que tienen es mucho peor en todos los que se encuentran en las periferias. Yo voy a hablar sobre la situación en Italia del último año o de los últimos años porque, bueno, desafortunadamente no he tenido posibilidad de salir de Italia este último año. Pero aquí se dice que en torno a 400.000 familias han caído en la pobreza durante los últimos 12 meses. Y esto no son meras estadísticas. Yo, cuando paseo por Roma, sobre todo en los márgenes del río Tíber, y por sus orillas, y también cuando paseo por la plaza de San Pedro, en su entorno, cada vez se ve a más personas durmiendo y pasando la noche la intemperie, con mochilas, con todo lo que se han podido llevar de su casa. Y durante las últimas semanas he tenido oportunidad de hablar con muchas de esas personas porque estoy preparando un largo reportaje sobre ello. Y muchas de esas personas me comentan que hace 10, 12 meses que no estaban en esa situación. Es decir, durante este año la crisis económica producida por la pandemia ha creado una situación que están sufriendo todas estas personas que he comentado. Y en este caso con la Cudroja, con ONGs, estamos trabajando con Medicus Mundi también, estamos trabajando con todos ellos y estamos viendo a través de ellos cuál es verdaderamente la crisis política y social tremenda que está viviendo Italia y que está a punto de reventar o estallar. Durante estos últimos años yo he trabajado sobre todo en torno al tema de las personas migrantes tanto en Italia como en Oriente Medio, en los Balcanes, en Grecia, en Serbia y en Bosnia. Es un tema que he seguido en todos esos lugares. Y estoy viendo que se está utilizando la pandemia como un pretexto para imponer trabas burocráticas mayores. Eso es muy evidente, por ejemplo, en el mar Mediterráneo y los rescates que están teniendo lugar ahí. Lo que hemos visto es que durante estos últimos años la Unión Europea como institución pública no ha asumido su responsabilidad. Es decir, ha dejado la responsabilidad del rescate de las personas migrantes en manos privadas. Y en este caso las ONGs y los buques de salvamento privados han sido los que han cumplido con esa responsabilidad o están cumpliendo con esta responsabilidad. Y lo que ha hecho la pandemia es empeorar más esa situación. ¿Por qué? Porque por una parte estamos viendo todas las trabas burocráticas que he mencionado anteriormente. Hemos visto que existe cada vez por parte del gobierno de Italia debido a las presiones europeas todos los impedimentos que establece. Desde Italia cada vez que hay un rescate los buques de salvamento tienen que pasar días y días detenidos en los puertos porque el gobierno les dice que a causa de la pandemia no tiene derecho para volver a navegar. Y por otra parte también hay una exclusión sistemática es decir una exclusión sistemática en contra de los peticionarios de asilo por motivos que se fueran escondidos dentro de motivos de salud o por motivos de salud. Y ahora cada vez que tiene lugar un rescate o cada vez que las personas migrantes llegan a los puertos les llevan a un buque de cuarentena y tienen que estar 15 días de cuarentena sin tener ninguna entidad jurídica que les respalde ninguna infraestructura legal. Normalmente se tratan de ferries grandes que están a varios kilómetros del puerto y tienen que transcurrir los 15 días de cuarentena en esos ferries grandes que he mencionado y eso debido a supuestos motivos de salud pretextos al fin y al cabo pero si comparamos veremos que Italia en este momento por ejemplo establece una cuarentena obligatoria de 5 días no de 15 para todas aquellas personas o viajeros que llegan de otros países pero a los a los que huyen por el Mediterráneo les establece una cuarentena de 15 días después de esa cuarentena de 15 días antes hacía falta por ejemplo un papeleo para conseguir un respaldo humanitario o algunos trámites administrativos pero todos esos trámites administrativos se han prolongado en exceso y lo que estamos viendo es que en esos en esas personas que están en la periferia de la sociedad cada vez se encuentran más lejos del centro y que cada vez están más alejados del verdadero sistema político y lo que ha creado la pandemia es que esos grupos de personas cada vez se encuentren más lejos de nosotros y nosotras con la diplomacia de la vacunación o con la campaña de la vacunación también está pasando más de lo mismo es decir los países en este caso estoy hablando de Italia pero yo creo que se puede también aplicar a Serbia y a otros países europeos por tanto no están vacunando a los peticionarios de asilo en Italia todavía no han vacunado a los presos y presas también el Vaticano es el único que ha vacunado a los desahuciados de sus casas porque Vaticano ha comprado más de las vacunas de las que necesitaba y por tanto está utilizando para poder vacunar a los desahuciados y por tanto lo que ha creado la diplomacia de la vacunación es que la diferencia entre los hemisferios norte y sur esa divisoria sea cada vez más patente y evidente porque estamos viendo por ejemplo que muchas de las vacunas que se han fabricado hemos podido comprobar que no son como diría que no se pueden utilizar en muchos países por las condiciones de conservación que exigen dichas vacunas porque muchas hay que conservarlas por debajo de los cerogarrados en muchos países eso es inviable y también lo que estamos viendo es que a consecuencia de esa diplomacia de la vacunación durante los próximos meses y esto es algo que a mí me gustaría subrayar porque mucha gente me ha preguntado qué tipo de previsiones se pueden hacer y yo creo que en este momento que estamos viviendo es imposible hacer previsiones pero lo que también estamos viendo es que en la medida que avanza la campaña de vacunación que durante los próximos meses vamos a ser testigos de un desfase terrible entre dos realidades y que también vamos a ver la diferencia cada vez mayor entre dos mundos que viven a un ritmo diferente y eso lo que provocará en algunos lugares es que quizá haya una recuperación económica que se volverá a restablecer pero en otros lugares no lo vivirán y quedarán muy atrás de esa recuperación económica y en ese sentido esas dos velocidades a las que me refiero se puede ver en muchos de los ámbitos de los servicios sociales y viviendo como estoy viviendo aquí y sin haber tenido posibilidad de salir de Italia durante todo este año es cierto que hemos tenido posibilidades de visitar los campamientos de los refugiados de Serbia de ir a Bosnia y para ver cómo es la situación en esos lugares y no me siento nada positiva en cuanto a los próximos meses y en cuanto a los futuros años y de la situación que vamos a contemplar porque ese desorden del orden ese título que habéis establecido para este panel bueno yo diría que más que desorden vamos a vivir el caos en muchos ámbitos y también me parece importante mencionar cómo la extrema derecha ha conseguido ha conseguido que esa crisis económica derivada de la pandemia la ha conseguido capitalizar en cierta manera eso lo vimos también hace cinco o seis años en cuanto a los peticionarios de asilo cuando llegaban cuando se abrió el paso de los Balcanes y también cuando vimos como llegaban a las islas griegas miles y miles de familias huyendo de la pobreza o de la situación y entonces cuando se tuvo que pensar cómo vamos a estructurar esta acogida qué acogida también política se va a dar ya hemos visto a continuación lo que ha sucedido el acuerdo que se firmó para detener el acuerdo que se firmó con Turquía para detener la entrada de personas migrantes yo creo que de alguna manera la extrema derecha en aquel tiempo consiguió capitalizar muy bien ese enfado esa ira y ahora también lo ha conseguido y aquí por ejemplo en el caso de Italia muchas veces se dice de alguna manera que Italia es el laboratorio de Europa porque fue el primer país en realizar un experimento político fascista fue el primer país también en tener un primer ministro misógeno y populista estoy hablando de Berlusconi luego también que fue precedente de Bolsonaro o Trump y es cierto que en ese contexto Italia ya lleva unos años por delante es decir para saber dónde va Europa muchas veces hay que mirar a Italia y aquí en Italia si analizamos las encuestas realizadas durante los últimos meses a consecuencia de la pandemia y también debido a la ira o el enfado de la ciudadanía debido a la evolución de la pandemia lo que estamos detectando es que los grupos de extrema derecha o los neofascistas están conociendo un gran auge en Italia si se celebraran las elecciones sería una de las primeras fuerzas políticas de Italia y eso todo eso me preocupa muchísimo porque con discursos simples y sencillos y atractivos son capaces una vez más de sacar provecho de una crisis que ha puesto el mundo patas arriba y yo creo que Italia no es la única en ese sentido yo creo que en Europa hay otros países donde ese ejemplo también cala y tiene gran importancia y por eso a decir verdad eso me produce una gran inquietud y preocupación y yo creo por otra parte si hacemos un análisis en torno a la geopolítica estamos viendo que el declive de Europa podríamos decir el declive de Europa y cuando digo Europa me refiero al continente y también a la entidad política en sí misma es decir un declive de Europa debido a las nuevas luchas que están surgiendo entre esas luchas por ejemplo esa guerra comercial entre Estados Unidos y China es evidente como está marcando esa lucha de poder a la que me refiero y como está el mundo cambiando en ese contexto y yo creo que Europa está perdiendo su protagonismo en ese escenario y nuestro punto de vista yo diría eurocentrista también se está poniendo en duda y nosotros y nosotras también en ese contexto tendríamos que hacerle muchas preguntas a nosotros mismos es decir dónde estamos qué importancia y qué peso tenemos en ese punto de vista antes ya he mencionado lo de la diplomacia de la vacunación y se me ha olvidado mencionar que el mercantilismo que ha conllevado eso lo estamos viendo de manera muy clara con el turismo de vacunación que se está poniendo de moda es decir y quién se puede poner la vacuna o en manos de quién está el poder suministrar la vacuna y me parece muy interesante también mencionar que en ese contexto hay dos ejemplos uno es Cuba y otro es Serbia donde la vacuna se está ofreciendo de manera gratuita a todos los extranjeros y ahí sí que puede crearse otro ejemplo es decir ese modelo que está prevaleciendo sería otro ejemplo que está prevaleciendo de ese modelo es decir que la posibilidad de suministrar las vacunas de manera gratuita y de enviar a otros países para que se pueda suministrar de manera gratuita también y no sé creo que he lanzado muchísimas ideas pero yo creo que que tal como he mencionado anteriormente es muy difícil hacer previsiones porque yo hace poco más o menos un año no sé hace si me hubiera preguntado hace un año a mí misma cómo estaríamos al cabo de un año pues la verdad es que no hubiera acertado seguramente porque las cosas van muy rápido de una manera muy caótica pero estoy bastante preocupada por lo que van a traer los próximos meses sobre todo entre los países del hemisferio sur o dentro de los países del hemisferio sur y yo creo que Italia es uno de los principales ejemplos para saber qué rumbo adquirirá la sociedad y los colectivos que están marginados en la sociedad con los refugiados las personas migrantes y también qué rumbo político adquirirá en los próximos meses y quién va a gobernar durante los próximos años muchas gracias muchas gracias Anne por tu aportación ahora voy a dar la palabra a John John Azcune Torras es doctor en Ciencias Políticas realizó estancias en Edimburgo y en Barcelona actualmente es profesor dentro del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad del País Vasco investigador del grupo Parte Artuz en áreas como democracia teoría del Estado política comparada y teoría política tiene varias publicaciones entre otras las relacionadas con las peticiones de soberanía de Cataluña País Vasco Escocia y buenas tardes John teniendo en cuenta que eres experto en Ciencias Políticas y acabamos de escuchar a Anne que nos daba esta perspectiva pesimista sobre el futuro no ve el futuro con mucho optimismo otra vez nos traía a la mente esta Europa a dos velocidades no solo esta diferencia de velocidades entre norte y sur sino también estas diferencias entre centro y periferia este incremento de las desigualdades como consecuencia de la pandemia en este momento John como ves ese carácter del Estado de los Estados y además de estas características formales cual crees que puede ser una lectura relacional que podemos hacer sobre el Estado y en todo esto ¿qué papel tiene la democracia? el concepto de democracia bien buenas tardes muchas gracias a todos y a todas gracias por la invitación a la Red Transform a la Fundación Iratar gracias también a todos los que nos estáis siguiendo y gracias también por la presentación antes de responder quizás de forma directa a la pregunta quisiera plantear que cuando me proponían participar lo primero que me venía a la mente era que hace seis años con Iker Idaola que está por ahí participé en un congreso en Dublín y después del congreso nos tomamos varias pintas como se suele hacer y había un grupo de simpatizantes investigadores españoles simpatizantes de pulanzas y empezaban a acreditar después de varias pintas si esa podemos venceremos en relación con el referéndum que se celebraba dos semanas después en Grecia famosísimo referéndum y que vino seguido de aquella tragedia griega y este es un poco el punto de partida porque creo que en la historia de la izquierda esta es un asidero común la tragedia el el no tener éxito de todas formas siempre me ha interesado la mitología griega la tragedia griega y siempre me ha gustado el mito de la cama de Procusto no sé si lo conoceréis pero en este mito se dice que había un señor llamado Procusto que tenía una casa en las montañas y que solía ofrecer alojamiento a viajeros solitarios les ofrecía alojamiento para pasar la noche les invitaba a pasar ahí la noche y cuando se acostaban en la cama normalmente cuando eran algo más grandes que la cama solían tener dificultades para acomodarse y entonces lo que hacía era cortarse las extremidades y la cabeza y cuando eran más pequeños pues les rompía las articulaciones y les extendía las las extremidades para que se ajustaran a este molde de su cama que les ofrecía y creo que a menudo cuando hacemos análisis hacemos esto mismo tenemos libros tenemos teorías y lo que procuramos hacer es tomar la realidad y hacer que sea molde a estas teorías que tenemos cuando superan las teorías lo que hacemos es recortar la realidad para que se ajuste y cuando la realidad no cubre toda esta teoría lo que hacemos es lo contrario cortarla para que pueda abarcar más área y creo que se ubica entre la tragedia y este mito el trabajo de Nikos Polantz así cuanto hablo de tragedia en el contexto del fracaso de la generación de mayo del 68 porque era cuando escribía sus obras Daniel Benzay de contemporáneo suyo decía la historia nos comía la nuca es decir parecía que la revolución estaba ahí que iba a hacerse y en lugar de la revolución socialista a partir de la década de los 70 llegaba una revolución neoliberal conservadora por lo tanto lo ubicaría su trabajo dentro de este contexto trágico de toda una generación además está su tragedia a nivel personal porque su obra y su punto álgido académico llegaban en un momento en el que se arrojaba desde la torre de Montparnasse suicidándose por lo tanto tuvo también esta muerte trágica y recuperando el mito de Procusto creo que fue capaz a diferencia de lo que hacían muchos coetáneos suyos de ir más allá de los dogmas hacer una lectura diferente y hacer nuevas propuestas y creo que dentro de la teoría del estado marxista había una serie de dogmas con los que él rompía y decía que el estado era una relación social hablaba del estado como relación la mayoría decían que el estado era una herramienta de la burguesía y en la medida en la que era una herramienta de la burguesía no había nada que hacer otros decían que el estado tenía vida propia que era un sujeto que siempre estaba además sometido a los dictados de la burguesía y lo que él decía era que no era ni una herramienta ni un sujeto sino una relación y mientras yo le daba una vuelta a este concepto recordé también que hace un par de semanas antes de que Gipuzkoa fuera roja bueno no siempre ha sido tan roja pero ahora sí podemos hablar de una Gipuzkoa oficialmente roja y antes de esto pude estar en el flix de Zumaya y me acordaba de esto y estaba pensando en la teoría relacional de Pulanzas y me acordaba de las bases de su teoría ¿en qué sentido? cuando nos fijamos en el flix podemos admirar su belleza vemos este paseo que hay las rocas las piedras si hace buen tiempo pues el paisaje todavía es mejor pero si analizamos más en profundidad lo que hay detrás de esto lo que vemos es que durante miles y millones de años ha habido una serie de impactos de impactos físicos que han tenido una serie de consecuencias por un lado tenemos diferentes sedimentos de caliza de diferentes productos o elementos que se han ido sedimentando pero también tenemos el choque de las placas tectónicas de Iberia y Europa y así surge ese flix como esa combinación de sedimentos y placas tectónicas que chocan y así mismo cuando hablamos del Estado puede parecer que el Estado siempre ha estado ahí que hay una serie de instituciones pero lo que nos dice Pulanzas y lo que dice sobre esta teoría relacional del Estado es que el Estado no siempre ha estado así sino que es el resultado de esas luchas previas esos choques que se han dado en el pasado es decir ha habido una serie de conflictos de choques que se condensan cuando se convierten en piedra por decirlo de alguna manera podemos ver el Estado actual podemos verlo con toda naturalidad y podemos ver que hay una serie de derechos podemos ver que hay otros derechos que se han perdido pero todo esto es fruto de estas luchas anteriores que se han convertido en material y que se han asentado este sería el primer aprendizaje de esta teoría relacional del Estado ¿cuál sería el segundo aprendizaje? la segunda lección en el caso del Flish cuando baja la marea vemos que no es monolítico que no es de una sola capa sino que hay materiales de mayor dureza que otros y en cierta medida Pulanzas hablaba sobre los sistemas fascistas de Grecia Portugal España analizaba sus transiciones la revolución de los claveles y lo que veía era que el Estado no es homogéneo ya lo decía había quienes planteaban el Estado como herramienta que cumplía las órdenes de la burguesía lo que veía Pulanzas era que el Estado en sí es contradictorio en el caso de Grecia cuando caía la dictadura de los coronales nadie esperaba que cayera esta dictadura porque en este contexto había una alta movilización social y no había esta esperanza de que cayera la dictadura por el nivel de represión que existía sin embargo veía que había un choque entre las estructuras del Estado y fue lo que propició la caída de esta dictadura por lo tanto él hablaba de que el Estado no es monolítico que hay diferentes sectores y esto significa que también los sectores populares del pueblo deben luchar entre sí y en este sentido la izquierda debe esforzarse para poder incidir en las estructuras del Estado pues en la judicatura en el área judicial en la universidad debe ganar posiciones en estos sectores y ¿cuál sería la tercera lección el tercer aprendizaje o característica de este modelo que él plantea de esta teoría? Se toma la lectura de Gramsci una lectura integral extendida normalmente en inglés se habla de integral state y ¿qué quiere decir esto? este concepto que el Estado no es solamente la institución y las instituciones sino también lo que se llama sociedad civil y aquí se incluyen los partidos políticos los movimientos sociales los periódicos los actores económicos y por lo tanto no hay solamente una estructura estatal sino también una dinámica social que será la que conseguirá determinados derechos sociales puedan materializarse es decir puedan asentarse así surgen por lo tanto esos derechos laborales sociales que se asientan y que sirven para decir a sus coetáneos que el hecho de llegar a una conquista de determinados derechos laborales se plantea si realmente el Estado es una herramienta que cumple con las órdenes de la burguesía o no es decir este tipo de conquistas hacen que surjan estas dudas en torno a la perspectiva del Estado por eso la idea o la teoría del Estado relacional nos dice que el Estado es el fruto de unas luchas anteriores dice que el Estado no es homogéneo y hay que librar batallas para ganar posiciones y que el Estado se ve influido también por las luchas que llevan a cabo el movimiento social otros elementos que en principio están fuera de la estructura institucional del Estado históricamente tanto en la década de los 70 pero también a día de hoy hemos visto diferentes respuestas tenemos una respuesta clásica que es la de la socialdemocracia él la criticaba y por qué criticaba la socialdemocracia por su perspectiva gradualista que nunca quiere crear una ruptura y se limita por lo tanto a la gestión de la existencia tiene que ver por lo tanto con su papel como actor dentro del capitalismo a día de hoy también en aquella década de los 70 y también a día de hoy podemos ver que se repite una perspectiva que es la del comunismo clásico y él hablaba de stalinismo un término que a mí no me gusta mucho pero se habla de este comunismo clásico que tiene que ver con aquel modelo soviético sería con lo que podemos ver lo materializado y se critica por su alta burocratización por la existencia de un único partido y por otra serie de características en la década de los 70 y también a día de hoy había una tercera respuesta que era la de la autonomía total es decir el estado bueno es una herramienta de la burguesía y por lo tanto en mi ámbito en mi zona con quienes me rodean voy a organizar estructuras obreras reales aparte autónomas totalmente fuera del estado oficial y Pulantzas hacía una crítica a estas tres respuestas y planteaba un punto intermedio y hablaba de una construcción democrática del socialismo decía que no había auténtica democracia sin socialismo y que tampoco podía haber socialismo sin democracia y esto como se puede reflejar desde una perspectiva de la teoría relacional por un lado no hay un día en el que se vaya a constituir este socialismo sino que es un proceso que con frecuencia será más largo de lo deseado y que es lo que va a suceder que es lo que se va a hacer en la medida en la que sea posible diferentes sectores diferentes movimientos sociales irán teniendo un acceso cada vez más sencillo a las estructuras estatales sabemos que los estados tienen estructuras complejas pero que normalmente favorecen otro tipo de intereses lo que él plantea es que desde la perspectiva relacional debemos procurar propiciar los cambios suficientes para reforzar estos sectores ciudadanos y se dice también que dentro de las críticas que se hacen no se va a hacer una defensa de esa clase obrera clásica sino que se va a defender la diversidad de los movimientos sociales y de los sectores populares y aquí entraría un tercer elemento que sería la articulación de estos sectores divididos es decir no hay una clase obrera rígida sino que la necesidad que se manifiesta es la de articular los diferentes sectores junto con esto se promueve la transformación de políticas públicas como por ejemplo esa necesidad de ganar elecciones como planteamiento fundamental y esto sería una forma muy sencilla de explicar su planteamiento esto que quiere decir que se debe profundizar en la democracia representativa que para aquel momento y para este momento es una cosa increíble reivindicar la democracia representativa pero hay palabras de de Marx que decía un negro es un negro que solo se convierte en esclavo en un contexto determinado una máquina de coser es una máquina de coser que solo se convierte en capital en determinadas condiciones como capital lo que ha hecho es convertirse en herramienta de explotación pero de por sí puede ser una herramienta que nos sirva para reducir nuestro horario laboral lo mismo se puede decir sobre el parlamento y me pedirán perdón porque sé que tenemos a personas parlamentarias aquí pero un parlamento es un parlamento no tiene por qué ser una cueva de ladrones la administración de la justicia es la administración de la justicia no tiene por qué ser la casa de franquistas y miembros del Opus Dei por lo tanto dicho esto así ¿cuál es el reto de la izquierda en la construcción del socialismo? que el parlamento sea un parlamento real que el sistema de justicia sea un sistema de justicia real y que se fomenten todos los cambios necesarios para que esto sea así por lo tanto no hablamos solo de democracia representativa sino también de impulsar una democracia directa que se debe construir y cómo se va a hacer esto no tenemos de antemano de forma cerrada un GPS que nos marque la ruta ya hablaba de esta metáfora de procusto no podemos alterar la realidad para que se ajuste a los moldes de nuestra teoría pero sí que tenemos una serie de pistas tenemos por ejemplo diferentes luchas que se pueden fomentar para que sirvan para alimentar al resto de luchas también que trabajan en la misma dirección sabemos que este proceso puede ser muy largo y que tiene muchas posibilidades de fracasar ya lo hemos visto tenemos la tragedia de Grecia Anne nos ha comentado también la tragedia que estamos viviendo en Europa y teniendo todo esto en cuenta pues sí la verdad es que no nos faltan motivos para ser pesimistas pero diría que ante el pesimismo de la inteligencia podemos aferrarnos y debemos aferrarnos también al optimismo de la buena voluntad y de la misma manera que tenemos esta tragedia griega europea y también vasca desde una perspectiva optimista lo que nos toca es que desde aquí desde nuestro pequeño rincón debemos trabajar y luchar a favor de reforzar el soberanismo en Euskal Herria y que este se extienda a Europa para llegar a esta alegoría de reforzar el socialismo en toda Europa también muchas gracias gracias John por tu aportación y ahora tenemos al tercer ponente que es Chet Echeverry lo tenemos aquí con nosotros él es el impulsor de numerosas herramientas ciudadanas de Iparalde HZ Festival A Lurrama Euskal Moneta Batera Plataforma además de impulsor de diversos movimientos populares del estado francés como alternativa el grupo contra el cambio climático y el grupo ANV COP 21 es también responsable de la fundación instituto Manu Robles Aránguiz en Iparalde miembro de la directiva de ELA además es también miembro del equipo de redacción de la revista en Bata miembro de la cámara de agricultura de Iparalde y además de todo ello es también miembro de la delegación de Bacartir Sawak miembro de BICI y miembro del consejo de administración del movimiento ALDA bueno muchas gracias por buscar un hueco para poder participar con nosotros dentro de todas estas actividades que llevas a cabo y John también hacía frente a este reto que también lanzaba a ANE respondía a lo que le planteábamos nos hablaba de cuál se debe cuál es su propuesta sobre lo que se debería hacer desde la izquierda sobre cómo se puede incidir en las estructuras del Estado también en esa respuesta del Estado integral y hablaba de esta institucionalización y del trabajo de los sectores populares y de cómo aunar todas estas luchas hablaba de esa forma de construir en pro de la soberanía y yo creo que en Iparralde ya lo estáis llevando a la práctica que tenéis muchos ejemplos de esto con diferentes iniciativas que habéis puesto en marcha en estos años por lo tanto con la mirada puesta en la comunidad nos gustaría saber cómo ha sido vuestra experiencia y que nos cuentes un poco tu punto de vista a todos y en primer lugar muchas gracias perdón pero esta intervención lo voy a hacer en francés lo siento pero no nos llega el sonido me gustaría cubrir aquí 25 años de la historia reciente de Iparralde que han tenido que construirse de manera empírica desde una dialéctica transformadora entre por una parte un movimiento social ciudadano y por otra parte funcionarios e instituciones esta dinámica particular se debe o está relacionada en gran parte a la situación tan especial que vive Iparralde la zona norte de Euskal Herria que está ubicada en un territorio de 300.000 habitantes situado en las profundidades de un estado francés muy jacobino y ultra centralizado por lo tanto no tiene peso y Parralde no pesa nada y dado que forma parte del norte de Euskal Herria se ha beneficiado de esa militancia activista que ha habido desde los años 60 y también por ello por estar ahí en el norte de Euskal Herria también ha reforzado todas esas fantasías todos los bloqueos por parte del estado francés conceder el más mínimo comienzo de existencia institucional se ha visto siempre como el primer paso hacia un camino que conduciría a la reunificación con ese con esa Euskal Herria sur que tiene esa voluntad independentista por lo tanto esto siempre ha dificultado cualquier victoria por pequeña que fuera en esa batalla del reconocimiento en esa batalla de la existencia institucional de Iparralde por otra parte Iparralde tiene el 45% de la población de los Pirineos Atlánticos y por lo tanto están dentro de un marco institucional básico mínimo que determina lo que son los distritos electorales la organización de los órganos intermedios de la vida política social económica por lo tanto insisto 45% de la población hubo una acción de desobediencia civil particularmente en el ámbito pedagógico que sí que permitió subrayar esa dimensión estructuralmente minoritaria en definitiva se trata de una acción llevada a cabo en el año 2000 a la hora de defender 21 escaños de los concejales departamentales en Poo que tenía 52 en total por lo tanto insisto que estamos en una posición minoritaria y los abertzales que son la principal fuerza transformadora de la sociedad de Iparralde son también muy minoritarios dentro de esa población que ya es estructuralmente minoritaria en su departamento de Pirinos Atlánticos por lo tanto en Iparralde tenemos una situación demográfica y geográfica que no permite tener peso frente a ese Estado que le tutela en esta situación en mi opinión ha favorecido dos disposiciones estratégicas dentro del movimiento abertal de Iparralde y Escalería en primer lugar la lógica de alianzas porque hay sensibilidades políticas muy diferentes muy diversas y el concepto también de construcción de alternativas populares es importante es decir cuando tenemos pocos medios tenemos pocas esperanzas de lograr soluciones y en esa situación intentamos y nuestra tendencia es lograr construir algo desde abajo esta lógica se ha ido materializando rápidamente en una primera oleada de construcciones populares alternativas que vienen de abajo muchas veces inspiradas en Egos Calería por ejemplo tenemos las y Castolas tenemos también las cooperativas económicas para luchar contra el paro el éxodo de los jóvenes allá en los años 60-70 pero no solamente inspirada en Egoalde porque también en esa época pues se crean herramientas también igual a nivel agrícola se podría destacar que tienen el objetivo de mantener la agricultura campesina de una manera lo más autónoma posible en una situación muy autónoma entonces tenemos esta doble lógica que proporciona los elementos de un nuevo panorama político en la década de los años 2000 en Iparrable y ahí se crea un movimiento social amplio políticamente plural aunque principalmente fomentado por los abertales de izquierdas y ese movimiento va a reivindicar en París la creación de un departamento de Pays Vasco habrá habrá tras este movimiento funcionarios activistas sectores de la población de todas tendencias es un movimiento común que traerá consigo también otras demandas similares como la cooficialidad de la Euskara la creación de una universidad en Iparralde una cámara la creación de una cámara de agricultura también específica esta dinámica también va a alimentar la movilización para defender el acercamiento de los presos políticos vascos estos militantes activistas sociales políticos vienen de todo tipo de sensibilidades políticas y experimentarán poco a poco una gran frustración por las reiteradas negativas del Estado francés que no quiere en ningún momento hacer concesiones respecto a la existencia institucional de Iparralde entonces vamos a tener ese sector a ver sale o no codo con codo con iniciativas comunes cuyo objetivo es compensar paliar esa falta de existencia institucional y estas son en primera instancia las estructuras que van a unir a la sociedad civil de Iparralde para trabajar en la elaboración de diagnósticos un trabajo de prospectiva de alguna manera y esto lleva a una situación todavía más subversiva y menos aceptable para París paradójicamente va a ver que su propia intransigencia está alimentando esas nuevas amenazas y mencionaría aquí la primera institución nacional y paralela alternativa construida de abajo a arriba que fue Udalviltza en el periodo de Lizarra Garasi es una asamblea de representantes electos de las siete provincias vascas y su establecimiento en Iparralde se hace en paralelo con la movilización popular por la defensa de un departamento denominado Pei Vasca y todo esto representa una amenaza completamente nueva para este estado jacobino y le genera un dilema irresoluble es decir no quiere desprenderse de la más mínima existencia institucional jurídica de Iparralde pero al tener esta postura empuja a los sectores de este frente a acercarse a una institución que es mucho más subversiva porque es una institución nacional y es alternativa Udalvitsa es un poco el mismo patrón el que permite en una manera más duradera en el tiempo la creación de Euskal Enrico Laboranza Gambara aquí ante la negativa del estado a conceder la creación de una cámara de agricultura vemos que hay una generación de una verdadera institución paralela en Iparralde entonces al mismo tiempo esto ha permitido comenzar a aplicar soluciones que podría haber dado una cámara de agricultura y al mismo tiempo hay una especie de movilización permanente una especie de manifestación dura con el objetivo de mantener esa máxima presión frente al estado en el campo de estas demandas institucionales y los representantes electos sectores de la población de izquierdas de derechas que se habían movilizado por un departamento denominado Pays Basque que compartían esa frustración frente a la intransigencia del estado lo que hicieron fue reunirse para defender la creación de la cámara de agricultura cuando el estado francés intentó detener esta iniciativa entonces los cargos electos los sectores diversos de la población se embarcaron en una batalla a través de esta dinámica el objetivo es construir desde abajo construir una institución paralela y no cualquier institución ¿por qué? digo esto porque esta institución defiende un modelo de agricultura modelo de sociedad también más justo socialmente y ecológicamente más sostenible entonces esto es importante para los representantes electos que provenían a menudo de la derecha o centro derecha entonces estos sectores de la población se implican mucho en esta batalla incluso en el momento más álgido del enfrentamiento con el estado y con su representante local que es el prefecto entonces esto contribuye a cambiar en gran medida la actitud de los representantes locales en Iparalde se imaginan de esta manera rechazados tradicionalmente hay que decir que en Iparalde estos representantes electos siempre han estado muy respetados han sido considerados como una autoridad entonces estamos aquí en un caso de confrontación una confrontación que ha durado cinco años y de la que salió victorioso lo que llamamos el EHLG que es la Cámara de Agricultura y de aquí han nacido complicidades han nacido puentes entre distintas personas en este periodo ha habido por lo tanto esa batalla por un lado y por el otro lado una batalla contra el proyecto de una nueva línea de LGV de tren de alta velocidad para que Iparalde quedara tres horas de París entonces tenemos ahí una doble batalla en el mismo periodo estas dos batallas han sido muy importantes se han llevado a cabo paralelamente en el mismo periodo y han tenido importantes consecuencias en el desarrollo de una cultura política específica porque algunos sectores por ejemplo el Partido Socialista y también algunos centristas de repente ven que están apoyando con nosotros la defensa la creación de la Cámara de Agricultura participan en las campañas de apoyo a esa Cámara Alternativa de Agricultura y también en la defensa del departamento de PIVASC y muchos de ellos muchos de estos centristas y del Partido Socialista defendían ese nuevo TAP y por lo tanto se encuentran en oposición frontal respecto a sus aliados en el campo institucional otros más cercanos al UMP el Partido de Derechas tuvieron que asumir la línea de su gobierno que quería prohibir la elaboranza gambara pero que observaba que la nueva línea de TAP pasaría por el centro de sus localidades por lo tanto luchaban junto a algunos que defendían la Cámara de Agricultura por lo tanto se han producido aquí unas alianzas asimétricas extrañas y una cierta cultura de respecto por la diferencia es decir no hay un todo o nada no hay un conmigo o contra mí es decir podríamos ser aliados en un ámbito respecto a un objetivo estratégico y al mismo tiempo podríamos ser oponentes en otro ámbito respecto a una batalla igualmente importante a partir de la década de los 2010 surgieron en Iparralde nuevas experiencias alternativas que mezclan esta transición ecológica y la justicia social en ocasiones también el reconocimiento oficial del departamento de PIPASC respecto a la laboranza gumbara se aglutina en torno a este proyecto dos tipos de sectores dos tipos de motivaciones los que reclaman el reconocimiento institucional del departamento y los que hacen campaña por un modelo alternativo de sociedad más justa más solidaria vemos que hay por lo tanto dos tipos de público unos en defensa de la existencia institucional de PIPASC como departamento y otros los que defienden la ecología y el respeto del planeta otra fuente de inspiración para estas nuevas alternativas que se fueron multiplicando en esta década fue el impacto que tuvo la organización de la primera alternativa en 2013 en Bayona creo que ha habido unas 70 iniciativas de este tipo en el estado francés pero la primera se generó en Iparralde la idea es que ante esa urgencia la inmensidad del desafío climático no podemos esperar a que se dé un acuerdo hipotético internacional ambicioso vinculante y justo para la reducción de gases de efecto invernadero los ciudadanos y las comunidades locales tienen que asumir el desafío por sí mismos de manera local y deben poner en marcha alternativas que permitan mejorar la situación al nivel de cada uno con lo que cada uno puede hacer con los medios que tengamos para reducir nuestras propias emisiones de gases de efecto invernadero entonces en estos últimos diez años hay muchos proyectos de reciclaje como el taller de bicicletas Chirindola que tiene mil quinientos socios en Iparralde también Reciclarte con Ponchoco que tiene cuatro mil miembros en Iparralde tenemos cooperativas de producción de energía renovable distribución de energía renovable local como Goyener y muchas muchas más alternativas que van desarrollándose que van multiplicándose en ese pequeño territorio de trescientos mil habitantes y al final es de los dos mil diez se construye la primera institución que agrupa todo el norte de Euskal Herria que se dota de distintas competencias que le permiten intervenir en casi todos los ámbitos esta es nuestra primera victoria frente a París en el terreno institucional y la lucha de la aboranza gambar ha ayudado mucho entonces quienes asumen la presidencia de esta comunidad son o provienen del movimiento Batera un frente un frente que ha luchado por el reconocimiento la existencia institucional de Iparralde a lo largo de los últimos veinte años entonces hay alianzas hay apoyos naturales entre esta primera institución y las alternativas que también provienen o que incluyen militantes que provienen de esa misma batalla común debatera por la existencia de Iparralde entonces ahí habrá una participación financiera de la comunidad en Iener hay contratos con Energía hay un apoyo político y material a la moneda local Eusco etcétera a principios de la década de 2020 ya llegamos a la actualidad la comunidad de Ibas debe afrontar un doble reto en primer lugar tendrá que poner en marcha políticas estructurales a escala de todo y parralde en materia de vivienda de transporte de agricultura y alimentación de energía de biodiversidad de clima etcétera en resumen hay que desarrollar políticas que impliquen visiones diferentes a veces opuestas en segundo lugar también debe continuar ese proceso de estructuración institucional de Iparralde donde la plataforma batera no está satisfecha con el actual nivel de institucionalización quiere continuar ese camino hacia una comunidad territorial que quiere construir alrededor de distintos niveles de desarrollo agrícola alimentario transfronterizo etcétera pero todos los compañeros de esta batalla institucional no están en la misma situación antes todos hablaban pues desde un una misma posición frente al estado francés todopoderoso hoy algunos ya administran las instituciones existentes y tienen que adoptar y liderar políticas estructurales que se enfrentan a otros y por lo tanto la mayoría dice que quiere continuar en ese camino hacia esta colectividad territorial específica pero hay veces que se encuentran frente al estado francés o frente al estado español por lo tanto tenemos que permitir que estas dos cosas coexistan tenemos que reinventar aquello que nos ha servido en los años 2010 2020 para gestionar esa batalla por la existencia institucional de Iparralde esa cultura de respeto mutuo de alianzas asimétricas que permiten llevar a cabo una mezcla de confrontación y de cooperación es un diálogo permanente a veces difícil ante estos nuevos desafíos entonces estamos llevando a cabo y desarrollando nuevas herramientas para gestionar mejor esta situación hay una dialéctica compleja tenemos la sociedad civil que se reúne para realizar aportaciones importantes a las políticas estructurales y luego tenemos un trabajo de evaluación crítica que se realiza por parte perdón evaluación crítica de las políticas públicas que se está llevando a cabo contamos con el pacto de metamorfosis ecológica PISI que se presenta a las elecciones de las alcaldías y también tenemos una nueva estructura llamada ALDA cuya cuya misión es promover la organización colectiva de las clases populares y los barrios con el objetivo de devolver el poder colectivo esa nueva estructura ALDA se creó el pasado mes de octubre y precisamente quiere defender esa organización colectiva el objetivo es volver a darles poder para que se les escuche para que puedan influir en las políticas y en las medidas que se van tomando a nivel institucional tenemos tenemos aquí ese espíritu dialéctico que mezcla por una parte movilización confrontación y por otra parte cooperación y negociación muchas gracias muchas gracias Chech ha sido muy clarificadora tu aportación lo que has explicado sobre la realidad de Iparralde han sido ya muchos años no ha sido nada sencillo explicarlo todo en 20 minutos y bueno ahora os toca a vosotros no sé si las personas que están entre el público quieren hacer alguna pregunta Ane o John Achech o alguna pregunta general o una aportación general No sé si se va a animar alguien la verdad es que este tipo de charlas en tiempos de pandemia no son como eran antes yo sí que tengo aquí algunas preguntas pero creo que han dicho muchas cosas interesantes y seguro que hay preguntas bueno me dicen que vaya planteando mis preguntas yo tenía una serie de preguntas quizás de carácter más general y es que en las intervenciones que habéis hecho escuchándolas es difícil hacer una sola pregunta para los tres porque habéis hablado desde diferentes perspectivas Ane supongo que sigues ahí me parece interesante preguntarte qué opinas tú porque cuando has empezado tu intervención hablabas desde esa perspectiva pesimista es cierto que nos dabas esta perspectiva internacional y la verdad es que sobran los motivos para mostrarse pesimista pero después de escuchar a John y a Chech te parece que puede haber algo de luz porque John nos ha hablado de cuáles deberían ser los ámbitos de lucha y Chech nos ha hablado de una serie de prácticas y nos ha dejado claro también que las cosas no se hacen de un día para otro podemos hablar de la comunidad de aglomeración podemos hablar de la asociación de agricultores pero esto no es algo que se ha hecho de un día para otro estamos hablando de una forma diferente de hacer política y creo que desde Goalde tenemos mucho que aprender de estas experiencias Ane conociendo como conoces el contexto internacional ¿qué requisitos ves que puedan facilitar que se mantengan estas luces y se puedan dar estas luchas? Perdón pero no nos llega su sonido para poder hacer la traducción si no nos llega el sonido de Ane no nos llegaba el sonido de Ane a Plató suponemos que tampoco le estabais oyendo en casa no Ane no te podemos oír no 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 lo intentaremos más adelante procuraremos recuperar tu sonido me avisarán desde el equipo técnico cuando sea posible Y mientras tanto, voy a plantear una pregunta para John. Tras escuchar estos casos de Iparralde y a la vista de esta capacidad de alianzas asimétricas en tu planteamiento y desde la perspectiva del Estado integral, está claro que la institucionalización y los sectores sociales pueden aunarse aun cuando hay una estructura rígida delante. Y para conseguir estas alianzas también dialécticas con estas posibilidades de incidir a favor y en contra, ¿cómo lo ves para poder crear las condiciones necesarias en los ámbitos que tú planteabas? ¿Es posible? Bueno, yo diría que lo que nos ha comentado Chech es una síntesis práctica muy interesante de la teoría que yo planteaba, porque por un lado se rompe con todos esos moldes que estaban establecidos, es decir, no han cogido el libro y adaptado la realidad según el libro, sino que han ido tomando diferentes teorías, han ido bebiendo de ellas para utilizarlas en su realidad. Es decir, sería el ejemplo contrario de esta historia de Procusto que comentaba yo. Y también recalcar que, a fin de cuentas, estamos hablando de un proceso, porque decíamos que cuando se habla de esta construcción del socialismo, del socialismo democrático, estamos hablando de un proceso y cuando decimos proceso, queremos decir que va a haber momentos en los que haya saltos, en los que se van a estabilizar, materializar e institucionalizar logros, que podemos ver claramente ejemplos de ello en Iparralde, y recalcar una vez más que esto no sucede de la noche a la mañana, sino que es fruto de estas luchas que llevan ya décadas desarrollándose. Y esto va de la mano con esta teoría del Estado de la que yo hablaba y puede que haya quien aparezca en Iparralde, vea las características y diga, ah, ahí está la comunidad de aglomeración. Pero esto, ¿dónde surge? Esto surge de todas esas luchas previas, de esa condensación de luchas y su materialización. Y esto sucede también a priori fuera del Estado, como fruto de la articulación de diferentes sectores. Seguramente haya quien haya dicho, no, estas reivindicaciones son nacionalistas, no nos interesan. No tengo tampoco los detalles exactos, pero seguramente me haría alguien de izquierda si les diría a los de Iparralde. Bueno, vuestro planteamiento es un planteamiento excluyente y a fin de cuentas lo que nos han demostrado es lo contrario, que se trata de una cuestión más universal que una mera articulación de nivel de país, que no responde a ese discurso clásico de la clase obrera, sino que se trata de un discurso que parte de su realidad. Y Chech mencionaba los dos ejes de una sociedad mejor y de la necesidad de decidir de forma local. Por lo tanto, yo considero que desde Iparralde nos están dando muchas claves, porque se rompen los moldes yendo más allá de las teorías, porque se consigue la movilización de la sociedad y porque esta movilización social se materializa e institucionaliza, y por la lógica de la articulación de los sectores que generan nuevos discursos esperanzadores. Y, por supuesto, también ya estamos viendo a día de hoy que no solo se habla del futuro, sino que hay experiencias que ya están construyendo el futuro. Tenemos cooperativas, el Eusco, diferentes experiencias que ya están construyendo ese futuro. Debo reconocer que no había hablado antes con Chech de antemano sobre lo que él nos iba a contar, pero si tuviera que dar un ejemplo del estado relacional, desde luego el ejemplo que él nos ha dado es inmejorable. Muchas gracias. Nos decían que Anne ya tiene audio. Anne, desde la perspectiva de la esperanza, ¿cuál es tu aportación? Sí, ¿se me oye? Sí, estaba diciendo que sí es cierto que mi intervención hablaba desde una perspectiva pesimista, porque creo que este momento que estamos viviendo es un momento convulso y que hemos tenido un fuerte tsunami que ha precedido al tsunami político-social que llegará después de esta crisis sanitaria. Y es cierto que con una lectura general del panorama no hay motivos para ser excesivamente optimista. Sin embargo, es cierto que tanto en Italia como en otros rincones podemos ver ejemplos de proyectos autoorganizados y autogestionados que se están dando de forma colectiva y quizás, en mi caso, conociendo esta problemática de las personas migrantes, tenemos corredores humanitarios que se están organizando por parte de colectivos italianos. porque en este momento cruzar el Mediterráneo es más peligroso que nunca y por eso se están organizando corredores para que puedan llegar en avión desde Libia y llegarán con estos corredores a través de aviones miles de personas hasta Italia, evitando así esa ruta peligrosa que cruza el Mediterráneo. Y esto ha sido posible gracias a la iniciativa emprendida por diferentes colectivos italianos. En el caso de la vacuna, estamos viendo cómo hay una serie de países que se están esforzando en romper con el estatus quo, en romper con este modelo capitalista mercantilista del turismo de vacunación. Y ya he mencionado como ejemplos a Serbia y a Cuba. Y hay países que están precisamente procurando poner en entredicho este modelo. Y estamos, como digo, en un momento convulso y todavía, a día de hoy, el nivel organizativo para un nuevo modelo no está suficientemente materializado. En relación con lo que comentaba John, ¿quieres añadir algo más? Sí, me comentaban que hable en francés mejor para la interpretación. Sí, yo lo que subrayaría es la noción de proceso, en realidad. Es verdad que nosotros, cuando observamos los últimos 25 años, vemos que es un proceso lo que ha ocurrido, ¿verdad? Y ese proceso lo que te enseña es que el camino transforma a veces mucho más tu sociedad que los objetivos que te habías marcado al principio, en definitiva, y que te han obligado a comenzar ese camino, ¿no? A tomar ese camino. Eso me parece muy importante. Nosotros, en cualquier caso, pues nos decimos un par de frases continuamente, sin cesar. Son un poco los eslóganes de estos últimos años. En primer lugar, la práctica crea la conciencia y se hace camino al andar. Estas son nuestras dos frases principales. El pasado verano leí un libro que me gustó mucho, que hablaba de Ego Alde, un libro de un autor alemán, Raúl Selig, que se titula La izquierda a Berzales sí acertó. Y hace un poco balance del proceso de Ego Alde y cómo ese proceso ha permitido responder a muchas cuestiones teóricas que se plantea a la izquierda europea. Aunque esas preguntas no se planteaban teóricamente, pero la práctica, como tal, ha permitido dar respuesta a estas preguntas. Y yo creo mucho en esto, de verdad. Creo que el camino que se ha hecho en Iparralde nos ha llevado mucho más lejos de lo que habríamos llegado si el Estado nos hubiera dado el departamento en el pasado, tal y como lo pedíamos. Personalmente, también estoy muy de acuerdo con Chech, porque el proceso a menudo nos lleva también a conseguir otros objetivos que quizás no hubiéramos conseguido de otra manera. Y la práctica también incide en la conciencia, estoy de acuerdo con esto. Hemos podido ver varios ejemplos en Iparralde, en Ego Alde también tenemos ejemplos y quizás aquí tenemos a personas que conocen este tipo de ejemplos y prácticas. ¿Cuál es vuestra perspectiva? Venga, vamos a ver si se anima alguien desde el público a participar y hacer su aportación. Es vuestro momento, ¿eh? Aprovechadlo. Vale. Señora que está a adivinar. Bueno, si nadie se anima desde vuestro punto de vista, ¿qué requisitos, qué características deberían darse en la base para que se puedan dar procesos como estos? Si estamos hablando de soberanía material, de la posibilidad de actuar de forma ambiciosa y no de algo que podemos hacer nosotros de puertas para adentro, sino de algo que se pueda llevar a cabo de la mano de las instituciones y la sociedad civil en pro de esta soberanía y para comenzar a profundizar en este camino hacia la soberanía. ¿Qué requisitos necesitamos? ¿Qué características, John, te animas a empezar? Antes de responder a esto, quizás hablar un poco más sobre el pesimismo. Creo que estamos en épocas pesimistas y en la línea de lo que comentaba Chech, y después ya retomaré tu pregunta. Creo que a menudo el propio camino es el que nos muestra el camino y la historia siempre nos ha demostrado que siempre se puede abrir una puerta, siempre está esa posibilidad en este caso para romper con el Estado y buscar una transformación. Y desde la perspectiva de la comunidad autónoma del País Vasco, siempre hemos tenido esa inquietud de decir, bueno, es que hagamos esto o lo otro, siempre las elecciones las gana el PNV y si no gana el PNV, pues siempre tiene ahí al PSOE dispuesto a ayudar. Y bueno, pues esto es muy desmotivador. Y es cierto, es cierto que es así, pero sin embargo la historia nos demuestra que puede ser hoy, puede ser mañana, pero siempre tenemos la posibilidad de abrir pequeñas ventanas para las que tenemos que estar preparados. ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Qué características necesitamos? No es fácil decirlo porque, como decía antes, no podemos tomar un molde y aplicarlo y ajustar la realidad según este molde. Lo que yo creo que es necesario es luchar en todas las dimensiones y por lo tanto no podemos decir, bueno, no vamos a participar en las instituciones. No, al contrario, debemos participar en todos los ámbitos porque para reforzar la democracia directa debemos reforzar esta democracia representativa. No podemos decir no sirve para nada, debemos aprovecharla para el cambio. Además, hace falta un movimiento social organizado, potente, para que pueda construir estas alternativas de forma paulatina. Y en Euskal Herria a menudo solemos ser pesimistas y decimos, bueno, es que el PNV gobierna en todos lados, pero es que esto no es así. A nivel municipal hay una correlación de fuerzas muy diferente en Guipúzcoa y también en muchas otras zonas de Euskal Herria. Y creo que ese puede ser un buen punto de partida para ir aplicando las cosas, para ir haciendo el camino y en la medida en la que avancemos podremos ir también propiciando nuevas oportunidades. No sé si quieres añadir algo más. Lo lamentamos, pero no nos llega el sonido de Chech. En cuanto nos llegue, continuaremos con la interpretación. ¿Cómo se mueven las líneas? ¿Cómo hacemos que la gente se una a nuestro combate, a nuestra lucha? Porque eso es lo que cambia un poco la relación de fuerzas en la sociedad. Un ejemplo. Hace unos años, hace 12 años, en 2009, creamos un colectivo ecologista anticapitalista en Iparralde llamado PISI. Se creó frente a la urgencia climática y por la lucha social anticapitalista, etc. Se inauguró con 20 miembros y en la actualidad cuenta con 700 miembros en Iparralde. Y eso en Iparralde es mucho para un movimiento de este tipo. Porque somos un territorio muy pequeño, como ya he dicho en mi presentación. Los 20 creadores de PISI eran todos abertzales, pero no se crea PISI como un movimiento abertzale, se crea como un movimiento cuyo marco de acción es Iparralde, que funciona de manera bilingüe, etc. Entonces, obviamente, es diferente de un grupo no abertzale que hubiera creado otro movimiento. Pero nosotros tenemos un movimiento abertzale. ¿Por qué? Porque respecto a esta batalla climática, pensábamos que podíamos atraer a gente que no era abertzale y que quería trabajar con nosotros también los abertzales y que al final nos íbamos a encontrar, íbamos a converger en ese proyecto, abertzales y no abertzales. Y durante 10 años hemos trabajado en BISI y hemos integrado personas abertzales y no abertzales. Hay muchas personas no abertzales en BISI y hemos trabajado desde esa lógica, pensando en qué modelo de sociedad de gobernanza es compatible con el clima, la ecología, la soberanía energética, el territorio, etc. Por lo tanto, cada debate que hemos comenzado ha sido un debate nuevo. Hemos participado en manifestaciones, en la defensa de la ICASTOLA, pero participar o no, no se daba por supuesto. A eso me refiero. Hemos llegado poco a poco en cada debate a posturas que para mí, desde luego, han sido las correctas. Y 10 años después, en 2018, definimos un proyecto que iba a ser el proyecto de BISI, que iba a abarcar tanto Iparralde como Egoalde, y se llama Euskal Herri Burullabe. A partir de esa soberanía alimentaria, cultural, energética, democrática, ciudadana, llegamos a un proyecto de Euskal Herria sostenible y solidaria. Y ese proyecto que se ha ido describiendo y definiendo por parte de la militancia, es un proyecto que es abertzale y ha sido definido por abertzales y por no abertzales, o al menos que al principio no se consideraban abertzales, ni siquiera vascos, y que en la actualidad se encuentran cómodos en este proyecto, que yo ahora considero totalmente abertzale y de izquierdas y ecologista. Ese ha sido el proceso que hace mover esos límites, esas líneas, y que transforma la realidad poquito a poco, porque es el camino el que transforma tanto las personas como las cosas. Sí, tenemos a una persona que quiere lanzar una pregunta, le harán llegar un micrófono para que se pueda oír también desde casa. Sí, ¿se me oye ahora? Bien. Yo, escuchando a Chech, se me ocurre que estamos viendo una conjunción entre la necesidad material y el sentimiento de pertenencia en las personas, y que está surgiendo este sentimiento de pertenencia también a raíz de esta necesidad material. Y creo que quizás esto puede ser algo que cree movimientos, que tenga sus frutos, porque pueden darse alianzas, pero sobre todo hay un trabajo que se hace con personas que están muy precarizadas. Y sobre esto quería preguntar, en el caso del movimiento ALDA, si nos pone a hacer un pequeño relato sobre esto, y también qué relación ve entre esta necesidad material y el sentimiento de pertenencia. Creamos el movimiento ALDA en octubre de 2020, por lo tanto es una creación muy reciente y es difícil hacer balance de su práctica. Simplemente he explicado los objetivos, porque como lo creamos en octubre, luego a los diez días nos confinaron en Iparralde, luego hemos tenido el toque de queda y han ocurrido muchas cosas. No ha sido fácil trabajar. Pero estos meses sí que hemos trabajado en los barrios más populares de Bayona, en concreto, y poquito a poco comenzamos a llegar a un nuevo público, gracias a ALDA. ¿Qué es ALDA? Se basa en un análisis y en esta ambición que tenemos desde 2016, que se ha visto subrayado en la práctica, que indicaba que hay una parte de la población que no se siente reflejada con una clase y está desconectada de partidos, políticos, sindicatos, asociaciones, incluidos en los movimientos adversarios. Y son jóvenes y son los que más sufren esta evolución neoliberal, de globalización neoliberal de nuestra sociedad y de nuestro sistema. Entonces, nos planteamos, bueno, y que esta gente está en una situación de desintegración social, es muy individualista, se siente muy sola, se siente impotente, tiene inseguridad, aunque hay un nivel de violencia que no es superior al de otros lugares, pero bueno, como son personas individuales que no tienen ese tejido social, tienen esa sensación de no estar protegidas. Entonces, es gente que se resigna, que se abstiene, que vota al Frente Nacional, a la extrema derecha francesa, o que alimenta el integrismo, en definitiva. Entonces, ¿qué método podemos utilizar para trabajar con esta gente? En los últimos 30 años, en los barrios de Bayona, las estructuras sociales, las asociaciones, etcétera, casi han desaparecido. Ahora hay estructuras, pero bueno, están formadas por los militantes mayores de 60, 70 años, y hay muchos barrios que no tienen ninguna asociación. Entonces, ¿qué método podemos utilizar con ellos? En este caso, hemos trabajado basándonos en experiencias de países anglosajones que nos han permitido adaptar esos métodos que utilizan allí a nuestra situación específica y pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una síntesis entre esos métodos en los que veíamos que había cosas interesantes y nuestros métodos de trabajo. Y hemos intentado inventar esta nueva fórmula. ¿Qué nos ha guiado en este proceso de análisis? Hay una frase que a mí me parece muy potente. Hablando con un joven, bueno, un joven de 35 años, me decía que el Estado francés nos ha dejado de lado, nos ha olvidado, pero bueno, tampoco nos sentimos como en casa, en Euskal Herria. Entonces, no tienen la impresión de estar en Euskal Herria, pero viven en Bayona. Entonces, para ellos, Euskal Herria no les pertenece, no va con ellos. Entonces, bueno, ¿qué análisis hemos hecho nosotros? Bueno, el problema de estas clases populares no es solamente un problema de poder adquisitivo, en realidad es un problema de que esta gente no tiene las mismas redes que las clases más acomodadas o más integradas. Entonces, no tienen acceso a las mismas oportunidades en cuanto a acceso al empleo, al alojamiento, a vivienda, a formación, a 10.000 cosas más. No tienen los mismos derechos, etcétera, etcétera. Y además, tienen un modo de vida materialista para el cual no están adaptados porque tienen poco poder adquisitivo. Entonces, están en una situación de conflicto. Entonces, esta situación es diferente de la de Bici. Aquí sí que hemos creado un movimiento, una asociación a Berçale. ALDA es una asociación a Berçale. En Bayona, en los barrios populares, no hay mucha gente que se sienta vasca. Bueno, y nosotros hemos decidido que ALDA fuera a Berçale. Hemos decidido ese nombre, además, porque es fácil de pronunciar para los euskaldunes y, en general, para todo el mundo. Y es un movimiento, una asociación a Berçale. ¿Por qué? Porque creemos que uno de nuestros potenciales más importantes es, precisamente, ser de una comunidad, de un territorio que tiene una identidad propia y un proyecto común. Y esa es una de las respuestas que nosotros queremos dar a esas clases populares. Porque queremos que encuentren una respuesta a esos problemas y también una respuesta a esa especie de aislamiento, de falta de esencia, de falta de redes en las que se encuentran. Entonces, nosotros creemos que podemos darles esa respuesta. Todas las semanas trabajamos en los barrios, pasamos a encuestas. Hay cuestionarios, además, bastante largos, que llevan como 20 minutos y la gente se para y nos responde y nos dan su teléfono, su e-mail para que nos pongamos en contacto con ellos. Y es gente que no conocemos, es sorprendente, la verdad. Y también tenemos un periódico que vamos distribuyendo, puerta a puerta, subimos las escaleras, etc. Llevamos seis, siete meses trabajando así y nos damos cuenta de que el hecho de ser vascos nos permite escapar un poco a esa especie de sistema de, bueno, de todo está corrupto. Incluso los militantes de partidos políticos, incluso los de izquierdas, consideran que esto es así. Entonces, nosotros vemos que escapamos un poquito a esa concepción, ¿no? Y yo creo que eso es lo que va a ayudarnos, espero, a que nuestro proyecto tenga éxito. No sé si he respondido bien a la pregunta, espero que haya quedado claro. Yo creo que es un proyecto muy interesante y que en la medida que dé resultados, bueno, ya has comentado un poquito, Chech, el salir a la calle y el mero hablar con la gente, cómo se contactó, crea ese contacto y cómo se puede hacer esa oferta también. En la medida que tengáis resultados, todos esperamos conocer esos resultados. ¿A ti, John, qué te parece? Las condiciones, bueno, me quedan un poquito lejos, ¿no? Es como si se estuviera hablando de otra realidad. No sé si es porque no tenemos esa tendencia política aquí en Egoalde o cómo lo ves tú. ¿Tú, en Egoalde, piensas que podríamos hacer cosas del tipo Alda? En un Bilbao, por ejemplo. Bueno, yo creo que es necesario en Bilbao, en el Gran Bilbao o en otros rincones o ciudades de Euskal Herria. Pero es cierto que Iparralde, si nos enseña algo, es diferentes proyectos y diferentes recorridos y una nueva cultura política que no tenemos en Egoalde. Y la cultura política, al hilo de lo que hemos dicho anteriormente, son procesos y no tienen lugar de una noche a la mañana. Es decir, hay que cambiar el chip y ya vamos a resetear todas las mentalidades y hábitos, costumbres que tenemos previamente. Pero es cierto que tenemos mucho que aprender de Iparralde y me parece que realicen unas experiencias muy interesantes y que para los aversales de Egoalde, pero también para la izquierda europea en su totalidad, yo creo que, Anne ya ha mencionado anteriormente, que en el contexto de crisis la extrema derecha ha obtenido un gran auge y en el siglo XX se dejó que la extrema derecha muchas veces tiene éxito porque la izquierda fracasa o porque en las trincheras que la izquierda ha dejado libre. Por tanto, yo diría que el rellenar esas trincheras es... Alda, por ejemplo, en Iparralde es la filosofía de ese movimiento. Y yo... a mí me parece que es totalmente interesante y que es urgente en Ego Euskal Herria también no copiar un movimiento como Alda, pero adaptarlo quizá a las condiciones o condicionamientos de Egoalde porque si no existe la izquierda estará a la extrema derecha ahí. ¿Sí? ¿Quiere responder? Me gustaría precisar algo. No quiero que se entienda lo que digo como que en Iparralde somos los campeones. Tampoco es eso, ¿no? Teníamos mucho margen de progresión porque es que partíamos de una situación muy precaria. Con lo cual, bueno, y vuelvo a este libro de Raúl Selí que he mencionado anteriormente. Yo creo que en Egoalde, y además lo conozco poco, pero bueno, un poquito si lo conozco. En Egoalde hay una gran riqueza militante y de distintas dinámicas a todos los niveles. Y es increíble. En la actualidad hay dinámicas como el feminismo, el sindicalismo vasco, que merece la pena destacar. A nosotros nos encantaría tener un movimiento sindical con la fuerza que tiene el de Egoalde, con esa capacidad de transformar la realidad. Los municipios también, no sé, las políticas, las dinámicas populares que hay en todos los pueblos y barrios, eso no lo tenemos en Iparralde. Y desde luego, mucho menos en las ciudades de Iparralde. Por lo tanto, yo no vengo aquí a dar ninguna lección a Egoalde. No voy a decirle a nadie el camino que debe tomar, pero yo creo que tiene un gran potencial a muchos niveles. Y yo creo que mucha gente envidia a Egoalde y todo lo que se hace aquí. Pero bueno, el libro de Raúl Selí de verdad es muy significativo y lo recomiendo. Sí, yo creo que estamos de acuerdo en ello. Pero bueno, Florent, ¿quieres añadir algo? Bueno, es una pregunta a Anne, si es posible, no sé si se encuentra todavía ahí. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante todo lo que se está mencionando en esta mesa redonda, porque yo creo que están confluyendo diferentes puntos de vista, una ubicación internacional, para entender mejor este mundo que estamos viviendo ahora. Y también la reflexión que está haciendo en un sentido más abstracto en cuanto a las vías de transformación y un aterrizaje muy productivo que ha hecho Chech también muy enriquecedor, en mi opinión. No he escuchado la pregunta. Bueno, yo lo he escuchado, lo repetiré. Bueno, estoy diciendo que está quedando bastante bien este debate, teniendo en cuenta la situación internacional y como una sesión también de entendimiento de la realidad actual. Y por otra parte también porque se ha hecho una reflexión abstracto teórico sobre la institucionalización y las maneras de transformarlo. Y también ha habido un aterrizaje teniendo en cuenta las experiencias de Chech. A Anne, quisiera preguntarle, escuchando a ella, me han venido a la mente una serie de imágenes, entre otras, no sé si eran los médicos de Rusia llegando a Italia en el momento más álgido de la pandemia. Y yo eso lo relaciono con la situación de Europa. Antes ella ha mencionado el eurocentrismo. ¿Cómo ves tú, Anne, Europa en el mundo, en las nuevas competitividades que están surgiendo y en la evolución que está teniendo por aquí? Al fin y al cabo estamos en el mundo, estamos en Europa, nos guste o no. Y la evolución de la Unión Europea es importante desde ese punto de vista geopolítico. Y mencionabas que en esta pandemia de alguna manera había unas tendencias previas que se están acelerando y profundizando quizá. Pero ¿qué es lo que se puede prever o qué se puede sospechar o por dónde puede ir esta evolución? Porque al fin y al cabo ello condiciona, nos guste o no, la situación donde nos movemos nosotros, el panorama donde estamos y deberíamos extraer una serie de conclusiones en ese sentido. Por ejemplo, en la institucionalización, el refuerzo del autoritarismo tiene sus consecuencias. Y si se extiende en Europa que esas instituciones no valen para nada y, por tanto, que habría que retroceder en ese camino, bueno, pues no sé. Un pensamiento de ese tipo y tener en cuenta el rumbo de la actividad política yo creo que es importante. Ya sé que es un tema muy delicado preguntar por dónde viene o cómo será el futuro, pero me gustaría que nos dieras algunas pistas, Ana. Bueno, yo creo que Europa ha recibido una lección, gran lección de humildad durante el último año, pero no sé si le ha llegado el mensaje. En Italia ha sido muy evidente porque la comarca que más ha sufrido ha sido la comarca de Lombardía. En Italia, que es la comarca más industrial, más rica, más desarrollada y, en teoría, el que tiene el sistema sanitario más organizado. Luego se ha sabido que durante las últimas décadas ha estado inmersa en un proceso de privatización y que los médicos locales han desaparecido y que esas privatizaciones del sistema público y la creación de nuevos hospitales, pero la desaparición y cierre de ambulatorios locales ha dado lugar a ese cataclismo que he mencionado al principio. Y no solamente en Italia, porque ha necesitado la ayuda de médicos y médicas que venían de Rusia, sino que también ha necesitado médicos y ferveras que venían de Albania y también cientos de médicos y médicas que venían de Cuba y en Sierra Leona y Congo. Y en el Congo también los médicos que han luchado contra el ébola, muchos de ellos han tenido que venir a los hospitales de Italia a enseñar cómo funcionaban los métodos de seguridad. Es decir, cómo debían vestirse los médicos, cómo tenían que quitarse los forros después de visitar a las personas enfermas, cómo había que llevar adelante los circuitos de seguridad, porque no tenían ni idea de cómo hacerlo. Como he dicho anteriormente, lo que no sé es si Europa o Italia han aprendido esa lección. Es decir, se han dado cuenta que las políticas de los últimos años han influido en gran medida en el desastre del que hemos sido testigos. Y lo que estoy viendo es que en este fin del multilateralismo político, como os he mencionado, entre la nueva pelea entre Estados Unidos y China y el retroceso de Rusia, Europa ha desaparecido un poco en todo escenario y hemos sido testigos de su debilidad, por ejemplo, en la campaña de vacunación. Es decir, cómo ha llevado adelante Europa la compra de las vacunas y su distribución. Por tanto, es muy difícil saber hacia dónde vamos, pero lo que yo sí veo, y yo coincido con lo que se ha mencionado, es decir, lo que estamos viendo aquí en Italia, que cada vez menos jóvenes se identifican con ningún grupo, ni partido político, ni sindicato. Es decir, no hay un vínculo con el colectivo y lo que tendremos que ver cuando finalice la pandemia, si queremos volver al modelo anterior o queremos crear un nuevo modelo. Y ahí quizá necesitaríamos una organización potente de la sociedad, una toma de conciencia potente. Y ahí también lo que veo, por lo menos a mi alrededor, es que la gente está muy perdida. Y yo creo que eso a nivel europeo está ocurriendo o se está detectando en muchos países de Europa. Yo cuando hablo de personas que viven en otros países europeos me dicen lo mismo, es un sentimiento que se detecta en gran medida. Y ahí me da miedo un poco lo que mencionaba anteriormente, es decir, que en ese vacío que puede surgir, en esa pérdida de rumbo que se infiltra muy bien la extrema derecha. Por tanto, en Europa lo que está ocurriendo es que no sabemos qué va a ocurrir con Boris Johnson, Macron, pues también ya veremos qué pasa. Merkel se marcha y tenemos Draghi, pero no lo han elegido en las elecciones, sino que tiene un gobierno tecnócrata que le ha puesto ahí en el puesto. ¿Qué modelo quieren establecer todas esas personas durante los próximos años? Si nosotros como sociedad y como ciudadanos europeos, ¿dónde queremos estar? Por tanto, yo por eso decía que también estoy un poquito pesimista porque me parece que quizá todavía estamos en la mitad del caos, la confusión y porque veo a la gente muy perdida. Muy bien, Ané. Bueno, pues con esto finalizamos esta sesión. Como hemos comentado anteriormente, se está muriendo mucha gente sin ser salvada. Por tanto, de todo esto deberíamos extraer a una lección. También Ané ha hablado sobre el caos internacional, ha puesto en duda nuestro eurocentrismo, que se ha puesto en duda y que lo tendríamos que poner en duda, que también ha mencionado sobre momentos populares prácticos que hacen falta. La lucha tiene que tener lugar en todas partes. Y nos ha dicho John, y Chech también ha dicho, bueno, Chech es ese aterrizaje que ha mencionado Floren. Es decir, de la práctica surgirá en la vía y recorriendo la vía o el camino recolectaremos nuestros frutos. Muchas gracias a todos y a todas y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Dentro de unos minutos tendremos la siguiente...